Y en el fútbol de primer nivel, pocas veces ocurre que un jugador termina un partido y poco después ingresa en prisión. Eso fue lo que le ocurrió el domingo en Argentina a Pablo Migliore, el portero de San Lorenzo de Almagro, el equipo del cual el Papa es hincha. El arquero del equipo azulgrana se encuentra entre rejas tras haber sido detenido poco después del encuentro que su equipo disputó ante el Newell's Old Boys en la Primera División Argentina. A Migliore se le acusa de encubrir a un presunto homicida. Fuentes judiciales indicaron que intentan reunir pruebas que vinculen al arquero con un miembro de las barras bravas de Boca Juniors acusado de asesinato. Este último se llama Maximiliano Mazzaro. La relación entre ambos se podría haber iniciado cuando Migliore fue arquero de Boca entre el año 2005 y el 2008. Cabe destacar que la detención de portero de San Lorenzo se produjo pocos minutos después de que culminara el partido y antes de que éste llegara hasta los vestuarios. Por su parte, Mazzaro es acusado de estar vinculado al asesinato de Ernesto Cirino, ocurrido en 2011, por el cual cumple prisión preventiva. Mauro Martín, el cabecilla de la barra brava boquense, Migliore se negó a declarar este lunes y fue trasladado a un tribunal penal para intentar entonces entender cómo uno de los mejores arqueros de Argentina termina en la cárcel después de un partido. Y en vez de ir a la ducha más temprano, bueno, ahí que nosotros entonces estaremos siguiendo esta información y les daremos todos los detalles. ¡Gracias!